Una conmemoración de memoria de un hecho triste que ha tenido la universidad. 15 años, hoy todavía nos reunimos porque creemos que en realidad el reunirse, el conmemorar, también evita el olvido que también suele ser muy peligroso. Gracias a Dios la gente está participando. Es un hecho desgraciado que no solamente nos marcó, sino que también el sistema universitario reconoció los déficits que tenía dentro de sus propias estructuras y realmente es un hecho que ha permitido modificar en algunos aspectos las cuestiones de seguridad de los trabajadores, de todos los trabajadores. Un mensaje para los familiares que están presentes en estos momentos. Es muy difícil darle un mensaje a los familiares, las pérdidas siempre son extremadamente dolorosas así que lo que uno hace es acompañar en estos momentos porque realmente es una situación que nadie puede ponerse en el lugar de los familiares.